¡Fuerta! 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 ¡Mexicanos, hoy más que nunca, entonemos nuestro ritmo nacional! Buenas noches Katia, buenas noches a todos, gracias. La realidad es que nos vamos con una sensación muy agradable. Era urgente, absolutamente necesario ganar, revertir la situación, recomponer el rumbo. No ha sido sencillo porque nos hemos enfrentado a un rival que no tiene los puntos que debiera, dado que en la estadística no refleja cabalmente lo que hace en la cancha. A mi entender juega bastante bien y es un plantel importante de mucho respeto. Y hoy hemos hecho varios ajustes, cuatro tácticos, con el objetivo de modificar un poco las formas y el fondo de nuestro objetivo que era ganar. Nos ha dado resultado, me parece que, insisto, ha sido bastante parejo el partido, bastante peleado, pero en todo momento fuimos a buscar los tres puntos y nos vamos con una sensación muy grata. Lo disfrutaremos y lo digeriremos sumamente rápido, porque el próximo viernes tenemos otro rival directo de la porcentual. En realidad, para nosotros no había más futuro ni más enfoque que en el partido del día de hoy. Definitivamente reconozco que Matías es un jugador importantísimo para nosotros. es nuestro goleador, es una decisión que tomé sumamente complicada. Pero bueno, las posiciones que uno tiene en las instituciones son para eso, para tomar decisiones. Acuérdense que los técnicos somos los que menos dan en el fútbol y a veces no se comparten, mayormente no se comparten decisiones que tomamos, sobre todo cuando se pierde. Aún cuando se gana, a veces no se comprende cómo es esta situación, en lo personal la respeto y lo reconozco. Pero necesité y quería tener un poco más de dinámica y más de posesión en el tema de la pelota. Puebla es uno de los equipos que tiene más alta posesión en lo que se refiere a los trámites de los partidos y ese aspecto lo consideramos aportable. Bueno, pues ha tenido un error bastante grave que ha ido directamente al resultado. Pero ha tenido también dos intervenciones en el segundo tiempo, justo con Matías Alustiza, que han sido de gran valía. Hubieran sido, nos hubiera alquilado menos sufrimiento sobre la parte final del partido en el cierre, así de simple. Y bueno, es una posición demasiado ingrata. Era muy complicado, vamos, el tiro no era tan fuerte, pero la lluvia hace complicado esto. Y no dejo de reconocer que Moy es un rontero muy maduro, con mucha experiencia, que tiene todavía mucho que aportar al fútbol. A partir de hoy, el profesor Rafael García deja de ser el técnico del equipo. En breves horas o el día de mañana, en estos días, les daremos a conocer el próximo técnico. Muchas gracias. Se dieron las cosas, nos venimos a plantar bien, a ser contundentes y bueno, gracias a Dios, se nos dieron las cosas. Sí, claro, claro. Eso no se olvida. Pasé momentos inolvidables, muy buenos con el equipo. Y bueno, ahora me toca estar de este lado y bueno, defendiendo estos colores también. Sí, la verdad sí. Creo que nos llena mucho de confianza este triunfo. Sin duda alguna, de repente cuando tienes una rachita negativa, las cosas no se te dan de la mejor manera. Y bueno, ahora nos toca salir victoriosos y bueno, creo que te da un cambio muy radical en la parte anímica. Y sobre todo, nos viene bastante bien para enfrentar lo que viene. Claro, pero creo que también nosotros estábamos en la misma situación. Creo que ahora sí que nosotros también cuidamos nuestro trabajo. Tratamos de hacer las cosas bien y bueno, ahora nos toca estar de este lado.